hola chicos y chicas como están bienvenidas al canal el día de hoy les traigo un vídeo transformando a mi amiga así que les voy a enseñar paso a paso como hice este maquillaje utilicé mi pomada de cejas que es de yc collection en el tono medium brown y estoy utilizando esta brochita que me gusta mucho porque es bien finita que es de la splash y 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 luego estoy utilizando este corrector como para bueno pues para dejar un mejor acabado lo que es en la ceja y estoy utilizando una brocha que sea bien finita como ustedes ya saben que utilizo mucho estas brochas que son pequeñas ¡Gracias! Luego voy a usar mi fijador de cejas que este es del Dola Que ustedes saben que hace muchísimo tiempo lo estoy utilizando Y la verdad que es uno de mis productos favoritos que no los dejaría por nada del mundo Y con este producto vamos a sellar lo que es la ceja Y esto nos va a permitir a que nos dure más tiempo y que los pelitos de la ceja estén firmes Para el párpado voy a estar utilizando un corrector También podéis utilizar un primer de sombra Yo voy a utilizar este que es más claro ya que ella es un poquito más... O sea, bueno, ella es más clara que yo Entonces vamos a estar utilizando este color Luego lo vamos a estar difuminando Estaré utilizando esta sombra que es de MAC Que es un tono naranja Esta se llama Rule, creo que sí, no me equivoco Lo vamos a estar ocupando como transición Con una brocha pequeña Puedes utilizar cualquier tono que sea parecido Este... bueno, mi amiga me pidió que le hiciera un maquillaje que le agrande los ojos Que haga que los ojos se vean más llamativos Y quería que le hiciera un maquillaje diferente Ya que ella no está acostumbrada a realizar estos maquillajes Luego de la paleta de Jeffree Star voy a tomar una sombra marrón oscura Y lo voy a estar aplicando poco a poco en la parte externa del párbaro Este color lo vamos a estar metiendo de afuera hacia adentro Pero sin llegar hasta lo que es este... antes de lágrima Luego para ayudarme a tener un mejor acabado en el maquillaje Voy a estar utilizando una cinta La vamos a poner en la esquinita de nuestros ojos Y luego vamos a agarrar nuevamente la sombra marrón Y la vamos a repasar nuevamente Y también vamos a estar agarrando la primera sombra Que esto nos va a ayudar a estar difuminando a la misma vez Luego de esta misma paleta voy a tomar un color vainilla Y lo vamos a aplicar en el hueso de la ceja Este es un color mate Ella como pueden ver tiene los párpados un poquito hinchados Pero me gustó como le quedó al maquillaje Ya que le hizo que los ojos se vieran más grandes Ya que hemos manchado la líneaotima Y en el párpados de lainho Y en el párpados se quita Y en el párpados se mataron de aterriz ya que hemos marcado las partes oscuras ahora vamos a retocar un poquito lo que viene a ser el color de transición que hemos puesto arriba entonces lo voy a volver a marcar como para que no se nos pierda lo vamos a hacer a toquecitos también porque ustedes saben que a veces hay sombras como que son un poquito difíciles de manejar luego vamos a darle un poquito más de drama entonces para eso vamos a tomar una brocha pequeña como la que ustedes ven ahí y vamos a agarrar una sombra negra esto lo vamos a ocupar bien en esquinita luego con esta brocha de Lourdes que me encanta que se difuminar vamos a estar difuminándolo y a la misma vez vamos a ir metiendo el color voy a tomar este corrector que es bien cremoso y una brochita que sea bien finita y vamos a marcar lo que viene a ser el cat crease pero no voy a terminar de hacer el cat crease solamente lo voy a marcar hasta la mitad de mi párpado bueno del párpado de Sandy luego que hemos marcado lo único que vamos a hacer luego es rellenar para esto trata de ocupar poquito producto para que no se nos vaya a formar un pliegue puedes difuminarlo también con los dedos o con la misma brocha luego voy a agarrar esta cara este pigmento que se llama estelar que es de la splash, este de aquí me encantó el color, la verdad que yo si quiero hacerme este maquillaje pero en mis ojos ya que sus ojos de ellas son diferentes a los míos, el mejor dicho el párpado es diferente pero este pigmento que le apliqué me gustó bastante, de verdad que se ve súper bonito, vamos a ocupar una brocha que sea pequeña y a toquecitos vamos a ir aplicando luego en la parte de adentro del párpado móvil vamos a aplicar una sombra dorada que no sea tan intensa sino que sea un poquito más clara y lo vamos a estar difuminando esta combinación de colores a mi me gustó bastante y luego vamos a ocupar también un brillo en el cat crease luego voy a estar utilizando este brillo que se llama chandelier que es de la splash, son uno de los nuevos y la verdad que luego les voy a platicar de ellos, la verdad que si me gustaron bastante y quise probarlos y bueno este color lo apliqué porque no se veía tan exagerado pero si se veía algo sutil, luego antes de retirar la cinta voy a hacer un delineado pero este delineado que voy a hacer ahorita es bien delgado, esto lo estoy haciendo más como para asentar lo que es la pestaña, luego después de poner las pestañas, después vuelvo a delinear luego voy a agarrar lo que es un lápiz negro y lo vamos a pasar en la línea del agua y también no te olvides de pasar en la parte superior e inferior, en las dos partes para que los ojos luzcan mejor luego voy a agarrar una máscara de pestañas antes de poner las pestañas postizas claro las pestañas que estoy utilizando aquí es las de House of Lashes que se llaman Iconic son unas super pestañas, bueno en ellas sí quedaron super pestañas porque sus ojos de ellas son pequeños pero quedaron muy bien porque hizo que resaltara mucho los ojos y que le abriera bastante la mirada y la verdad que sí me gustó mucho estas pestañas en ellas luego después de hacer lo que vienen a ser las pestañas postizas que hemos puesto vamos a retocar el delineado pero esta vez voy a agarrar el delineador de NYX que es en acabado mate que le va a quedar más bonito todavía entonces por eso que quiso utilizar este después de eso ahora sí vamos a retirar lo que viene a ser la cinta y así es como va quedando los ojos luego vamos a utilizar la misma sombra oscura abajo pero esta vez vamos a estar aplicando de poquito en poquito usaré estas sombras de Doll Station y lo vamos a aplicar en el lagrimal es como un blanco dorado porque la verdad sí se ve super bonito y cuando le da la luz se ve más bonito todavía entonces para esto sí tuve que humedecer un poquito la brocha para que se quede como que ya pegado luego de esto voy a utilizar este primer que es para las para los rostros cuando son muy grasosos ella también tiene la piel muy grasosa así que yo le apliqué en la parte en la parte donde tenemos a veces un poquito los poros un poco dilatados para Sandy voy a estar utilizando esta base que es un poquito más clarita pero utilicé solamente unas botas estuve aplicando de poco en poco la verdad porque no le quise aplicar mucho producto en el rostro así que creo que quedó muy bien el rostro nada pesado porque me gustó como quedó porque como les vuelvo a decir quedó bien ligero y sí para que sí le cubrió bastante y lo estoy difuminando con una esponja ya húmeda primero fui probando la base en lo que es en la parte de los cachetes lo fui aplicando con esta brocha con esta esponja luego después que ya he terminado esa parte fui aplicando en la parte de la frente en la parte de la mandíbula y la verdad que me gustó bastante como les digo este producto de de gauche la verdad que sí me parece una excelente opción para las chicas que no les gusta nada pesado creo que está perfecto luego voy a estar utilizando un poco de corrector en la parte de abajo aunque no había necesidad de hacerlo pero lo quise aplicar de todas maneras y también lo estoy difuminando con una esponjita bueno la parte de la que tiene como que más puntiagudo esa es la parte donde yo sé el corrector después de aplicar lo que viene a ser el corrector mientras eso le fui aplicando lo que es para darle contorno al rostro fui aplicando un poco de este contorno todo alrededor del rostro después ya lo que hice fue ya sellarlo un poquito lo que es el corrector esa parte no se me grabó no se quedó grabado pero le puse el polvo translúcido de City Color en la parte donde apliqué todo lo que es el corrector para sellarlo porque si no se va a quedar un poquito húmedo ya que ella tiene el rostro también grasoso igual que yo ok lo que vamos a hacer ahorita es hacerle un poco de contorno no exagerándolo tampoco también le hice un poquito de nada más de contorno en lo que es en la nariz también estoy utilizando iluminador y este iluminador que estoy usando es de OPV y la verdad que si me gusta mucho este producto la más chiquitita para ponerle por ejemplo un poquito de luz a la nariz o también vamos a ponerle un poquito de luz en la parte de cupido de los labios como para darle un poquito más así también de volumen y que luzca más bonito también los labios así que yo fui aplicándole poquito a poquito el iluminador sin exagerarlo tampoco y también le vamos a aplicar en los pómulos el lápiz el lápiz labial que estoy utilizando es de Kylie Jenner y se llama Candy K y antes de ponerle el labial le hice un poquito de sombra abajo de los labios para que luzcan un poquito más voluminosos y pues le quise hacer con este lápiz nada más la verdad que si me gustó más como quedó con el lápiz ya que los ojos ya estaban marcados por sí entonces quise como que bajarle un poquito le puse el fijador este de Gerard que es en el tono en el olorcito de durazno perdón y la verdad que se queda excelente y bueno espero que les haya gustado este maquillaje ella que hizo algo diferente algo llamativo y que la mirada se le veía como que más así más grande y abierta así que gracias Andy por hacer este video conmigo y bueno ha quedado súper bella así que chicas nos vemos y si te gustó este video no te olvides de darle un dedito arriba acá abajo te voy a dejar el canal de Sandy también para que la puedas conocer bye bye lo voy a maquillar lo voy a pegar esta es una máscara gracias a todos